Un video que eriza la piel se ha vuelto viral en redes sociales, como bien sabemos dentro de dichas plataformas podemos encontrar todo tipo de contenido desde las grandes polémicas de las celebridades hasta los momentos más insólitos que las personas suelen llegar a vivir. Este es el caso de un guardia de seguridad hispano que trabaja en un hospital pues en una de sus noches de vigilancia recibió una visita espeluznante, algo que jamás se le imaginó que llegaría a pasar. El video ha cobrado fuerza en las últimas horas, generando varias dudas y asombro en usuarios internautas. Según los datos proporcionados por el medio de tribuna, los hechos se registraron en el hospital sanatorio Frinochieto, en Buenos Aires, Argentina, y tal parece que se trataba del alma de una paciente que había fallecido un día anterior de que se le captara al guardia hablando con alguien. El video de inmediato se hizo viral y fue compartido en diversas cuentas dentro de las diversas plataformas digitales, causando gran impacto en quienes lo han visto.